La Justicia Federal Portenia avanza en la causa que investiga las denuncias por abuso y violación contra el exgobernador José Alperovich. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Bismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, UFEN, a cargo de Mariela Lavoseta, comunicaron este miércoles que realizaron un requerimiento de instrucción para impulsar la acción penal contra el senador en uso de licencia. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la incompetencia de la justicia tucumana, donde la víctima radicó otra denuncia, y que sea remitida por su conexidad con la causa que tramite en la Justicia Nacional. El pedido se formalizó un día después de un encuentro entre el juez Orlando Rapa, a cargo de la causa, y su par tucumano Facundo Mayo. Este último viajó a Buenos Aires con una copia de expediente y la declaración de la joven denunciante realizada en Tucumán. Entre la documentación están la declaración inicial y la posterior ratificación, efectuadas por la ex asesora del senador. El fin de semana, en tanto, hubo fuertes definiciones políticas sobre el escándalo que conmueve a una de las figuras centrales de la política tucumana en los últimos 20 años. En un encuentro realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, Ofelia Fernández, la diputada porteña más joven del país, lo calificó de lacra y pidió poner en evidencia a quienes actúan con los mismos patrones que el referente ahora denunciado. Cuando encuentran en la violencia política la manera de reafirmar su poder en esos espacios, descubren el placer que les genera reafirmar su poder en todos los planos de su vida. Así que si no discutimos la violencia política, va a ser muy difícil que nos saquemos de encima a los salperovits que tenemos alrededor, que son muchísimos y no podemos seguir pensando que vamos a cambiar las condiciones de vida de la gente rodeadas de estas lacras humanas. El pedido de imputación y competencia realizado por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires deberá ser resuelto en ese ámbito. En Tucumán, en tanto, corre el plazo para que el juez Mayo resuelva sobre la apertura de una investigación jurisdiccional solicitada por la fiscal María del Carmen Reuter. Corresponde ese paso para avanzar sobre una figura que, pese a la licencia, continúa con los fueros y prerrogativas que le corresponde por ser senador de la nación. Desde la defensa del senador no emitieron declaraciones de las novedades producidas esta semana. No lo hizo ni Alperovich, ni ningún miembro de su entorno familiar. Tampoco el estudio Cuño Libarona, a cargo de su defensa.